La respuesta es, el cocodrilo. Que ya no bailes porque el casting no es de baile, es de talento. Belly, por favor, ya que en el casting, ya date por vencida. Mira, ahorita llegaron los chicos y dijeron que pues estaban deliberando. Si me van a dejar o no con el papel. Ahí viene Emil, o sea, ya te traen. Pues te van a dejar, pero con el papel de baño. Ya han de traer el resultado. Bueno, bueno, ya llegamos con el resultado. Ya, 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 estamos terminando. Pásenle, chicas, pásenle. Ya nada más los últimos participantes porque ya se tienen que ir. A ver, si no son ustedes, vamos a ir a otra ciudad. ¿Y ella quién es? Ella es Sandy. Yo soy Sandy de Supermágico y también vengo a hacer el casting. Ah, pues eso a mí no me habían avisado. No te habían avisado. ¿Por qué? No, lo que pasa es que también estamos buscando dirigente para los chispazos. Porque ahora de aquí vamos, fíjate nada más. A ver. Nueva York. Sí. Michigan. Las Vegas. Michoacán. Sí. Michoacán, sí, Michoacán también. Washington. Morelia. ¿Dónde más chispín? Con Eric. Con Eric, Ken. ¿Quién? Italia. Con Eric, Ken. ¿Dónde vive Ken? Con Eric. Con Barbie, Ken. Son internacionales, por eso yo quiero hacer el casting con ustedes. Bueno, todos tenemos derecho a una postulada. Ándale. Galiana. Pesquería. Ah, pesquería. Venden unas empanadas y en ricas. Y hablando de pesquerías, ¿sabes un chiste de pescados? Claro, yo vengo bien preparada. A ver. ¿Ustedes saben qué hace un pescado en la parada del camión? No, no sé. No, no sabemos. Estoy esperando la pecera. Chisquita. Ese está mejor que el de la vela. Ella va a cargar el sonido. Claro. Ella que carga el sonido. Que carga el sonido. Chisquín, cuente otro. Tienes la oportunidad de otro. Antes de irnos. Ándale. Nos tenemos que tener. Dos, dos, dos. En Gualagüí. Cuidado, dos. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí, sí se oye. Ah, está bien. Un chiste de gangosos. A ver. Es que llega un gangoso y timbra en una... Ah, no, me equivoqué. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Es que el gangoso no era el que timbra. El gangoso ya estaba en la casa. Ah. Y luego llega un marciano. Llega un marciano y llega y timbra. Y luego dice, venimos de Marte y el gangoso. ¿De Bartle de quién? Oigan, pero yo tengo... Oigan, pero yo tengo... Traiporrán, traiporrán. ¿Qué le contestó? De Marte a la antigua. Oigan. Están mis primos, gracias. Yo ahorita estaba esperando y vi que estaban contando de actos, ¿verdad? Yo también vengo preparada con uno de actos. Ajá, ok. Primer acto. Sí. Una bici. Sí. Segundo acto. Una cigüeña. Órale. Y tercer acto. Una mamá. ¿Cómo se llamó la obra? Primer acto. La cigüeña, la bici y luego la mamá. No, no entiendo. Se llamó el Rey León. ¿Por qué? Porque es... La cigüeña, la bici y la mamá. La cigüeña. La cúeña, la bici y la mamá. La cúeña. La cúeña. La cúeña, la cúeña. La cúeña. Señor Beto, pues no sé cómo le podíamos hacer porque está muy peleado todo esto, señora Belli, ¿verdad? Señorita. Señorita Belli. Ok, pero si yo ya gané, hombre. Está muy complicado. No, batalle, derrúmbelos a todos y me cae yo. En un concurso hay que tener humildad porque a veces eso nos ayuda a ganar, ¿verdad? Ok, entonces es que a mí lo que me decía el productor era otra cosa, entonces por eso le pregunto. Yo puedo seleccionar el ganador, ya me voy, vamos a tomar el aeropuerto, vamos a Los Ángeles. ¿No, qué agua en la weekend? ¿California? Ándale, yo también quiero ir. Vamos a Cool Water. ¿A dónde? Cool Water. ¿A dónde queda eso? Agua Fría, Nuevo León, tenemos presentación a las cinco y media. Ahí vamos a estar por si quieren visitarnos. Agua Fría. Ahí podemos, le pasan los aviones. Bueno, yo, yo, ándale, ya diga quién ganó porque me estoy muriendo del nervio. A ver. El nuevo integrante de los chispazos de buen humor. Te hice roir que te apure el lobo. Chispita y poli chispita. ¡Juntos somos dinamita! Tenemos al nuevo integrante o la nueva integrante que ahora es nada más y nada menos que... ¡BETO! ¡Es nuestro nuevo chistarito! Ahora sí, bienvenido. ¡Bienvenido! 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 ¡Me quiero ir a una dirigente! ¡No es momento! ¡Un chiste, un chiste, un chiste! ¡Un 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 chiste! A ver, que demuestren por qué ganó. Ahí está, ambe, ya, ambe, ya. ¿Qué hace una zanahoria en el estadio? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Pero todos qué? ¿Qué? 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 ¡BETO! ¡Contratado! ¡Contratado! ¡Saca el contrato! ¡BETO! Ven para acá, tengo que darte la bendición. ¡Saca el contrato! ¡Que te vaya muy bien, Rorro! ¡Ya lo va a negrear! ¡Gracias, gracias! ¡Ya tiene otro representante! ¡Ya no lo negrees tanto! ¡Saca el contrato! ¿Ustedes le llamen como Anchenel? Bueno, pues creo que nosotros ya no tenemos nada que hacer. Permíteme, nada más quiero que seas testigo de cómo firma el contrato, Beto. ¿Qué? ¡Claro, claro! ¿El contrato? ¡Mándeme! ¿Quiere contar otro? No se sabe más tu mamá, hombre. Es que ustedes le saben cómo se hace el pan en Estados Unidos. ¿Cómo se hace el pan en Estados Unidos? Pan Panamericano. ¡Eso es tu, bueno, también! ¡Nos llevamos al niño! ¡Nos lo llevamos! ¡La mascota! ¡La mascota! ¡Vénganse los dos! ¡Nomás dejamos a la mamá porque se ve de frente! ¡Hermano y hermanito! ¿Ok? ¡Ahí está! Beto, bienvenido a los Chispazos de Buen Humor. Ahora es Chispón, Chispita, Chisperete y tú el nuevo integrante, ¿ok? ¡Sí! ¡Ok! ¡Cabecete! 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 ¡Chispón! ¡Chispín, Chispón y Chispita! ¡Lo dejamos para que hagan su contrato! ¡Vámonos, chicos! ¡Bye! Beto, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Vamos a empezar la gira en Guadalupe, San Agua Fría, Nueva York, Durango, todo el norte de Texas, sur de África, hasta China. Sí, sí. ¿Qué más? En China, por acá. El contrato, el contrato, el contrato. El contrato, ¿ah, para qué? Tengo aquí a la delegada, no es Yoyita, pásale el contrato, Marita. A ver, a ver, a ver, pero alto, alto, Ñelo. Sí. Y, pues, ¿de cuánto va a ser? Digo, digo, vea, uno, ya sabes que uno tiene sus gastos, vea, las chavas. Oiga, Chispita, quiero ganar más. El contrato, primero firma el contrato, si quieres. Sí, sí, el contrato. No, pero, pues, es que mira, tú sabes, las chavas ahorita, tienes que sacarlas a pasear. No, tú no te apures, tú no te apures. Mira, ahí viene otra vez Yoyita, ya quiere la ANDA de seguro. ¡Billete, papá, billete! Ya viene lo de la ANDA a contratarte también. Ándale, otra vez, a rebajarle los impuestos. Yoyita, es el contrato de la ANDA, porque donde quieran que te presentes, te va a caer, Yoyita, siempre te cae. Así está, así está, está grabado. Hola, 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 hola. La polilla, la polilla, la polilla. La polilla, la polilla. Sacudiendo la polilla. Sacudiendo la polilla. Ya vaya, cuidado, Chiriscuaz. Ya le toca la pastilla. Que separe la bola. Bueno, Beto, bienvenida. Vas a firmar aquí con huella y con sangre. Sí. A la ANDA, a nosotros y a todos. Estoy grabando. Graba el momento. Estoy grabando. Oye, pero, pero, ¿de cuánto va a ser, Cupedri? ¿Qué, qué, qué, qué? Pues, ¿de cuánto? No, no, tú pon la huella, tú pon la huella. Por eso, hombre, ¿cuánto vas a pagar? ¿Unos cinco? Cinco mil pesos. Eh, eh, pero, ¿le vas a pagar igual que nosotros? ¿Dónde? No le van a decir que no les pago, eh. Ah, oye, Beto. Es que lo que pasa es que, que no nos paga, Chisperita. No, tenemos cinco años cobrándoles y no nos ha pagado nada. ¿No nos ha pagado? No, ¿sabes qué, Cupido? Yo así no jalo, fíjate. No, no, Beto, no, lo que pasa es que... Oye, presento lo que nos deben todavía. Es un año prueba. Un año prueba nada más. No, el año prueba y luego te corren porque no serviste. No, no, no. Mira, chérate, ¿cuánto ganas? Nada. Mañana vas a ganar el doble. Beto, quédate con nosotros. Dos años de prueba, dos años de prueba. Es parte de... Todo pagado. Es parte de... Es parte de... Yo no me voy a comer el pastel yo solo. ¿Han escuchado eso antes? A ver. Entonces, ¿qué? ¿Le firmas o no? Pues, todo depende. ¿De qué? Pues, ¿cuántos shows ya gratis me vas a dar al año? Mira. Ya, 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 ya. Vamos a cerrar el trato. Fírmale. Ándale, sí. Fírmale, fírmale. ¿El contrato? ¿El contrato? El contrato. ¿Aquí está el piso? ¿Está el piso? ¿Está el piso? ¿Allá, Jarlon? Eh, que no se dé cuenta a su representante que ya lo estamos... Ya no lo vamos a llevar. Dale, dale, dale. Ahí estoy grabando, estoy grabando. Fírmale, fírmale. Fírmale. Yo vi moco mi moco. Bienvenido. Bienvenido. Hola, señores. Beto se despide de Multimedios Televisión. Se va a esta gira artística con los chispazos. Chispín, chispón, chispita y cabecete. ¡Juntos!